Ok amigos de Youtube Lo prometido es deuda Y modo como se me descompuso otro celular Que grababa con mejor calidad Pues voy a tener que usar Un celular mas Antiguito Solo para mostrarles como Funciona esta Smart TV Le borre muchas cosas que no iba a ocupar O que no iba a Habia mas aplicaciones como Netflix Habia aplicaciones como Como Este Disney Disney Plus O mas o algo asi Y otras aplicaciones mas que pues Yo No pienso suscribirme Este Solo me suscribí a la cuenta de Roku Channel Porque hice una cuenta Aquí Lo malo de Veamos Echemos un vistazo Lo malo de esta cuenta O este canal de Roku Channel Es que Te ponen a manera de Como de prueba O O algo asi para Para que este Te engranes O que te piques Este Viendo Alguna pelicula O alguna serie Y luego La quitan De sus servidores Y luego Y luego ya la unica forma de verla Es por la Casa productora original O el canal original De donde es la La pelicula Casi todas ya estan sacando Este Sus Aplicaciones para la Smart TV Queria ver una pelicula Y la quitaron Antes la de Venom Esa no la han quitado Es lo malo Es lo unico malo Que le detecto a esto De De Roku Que algunas peliculas Desaparecen de la nada De un dia a otro Ok Este Pues Puedes ver alguna pelicula Y luego si la quitan Pues ya ni modo Asi son estos servidores gratuitos Lo que ganan son Con anuncios Pues Dices tu Como van a ganar No? Pues ganan con los anuncios Que meten No son No son muchos No son tan enfadosos Incluso hasta los dejas Son menos que los de la televisión abierta Ok Esa es la Una de las primeras cosas Teniendo conectado el internet Tiene un Explorador de archivos Este De 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 USB Para reproducir Este Música Tiene tu reproductor MP3 Ok Sigamos Este Aquí te aparecen destacados gratis Cuando tienes el internet activado Cuando lo tienes configurado en tu televisión Aquí puedes buscar canales O videos O O cosas Ok No había visto que me recomendaran Este Los Ipsons Orale Mira Me están recomendando esta serie Pero pues De repente Desaparecen Ok Aquí te recomiendan otras cosas También en el Canal Lo más recomendado Miren Aquí Pues están las aplicaciones Que puedes ir agregando O descargando Aquí están las Calificaciones que tiene En cada aplicación Miren Les vamos Miren Por ejemplo Esta tenía esta aplicación Se la quité Tenía esta Pero Pues algunas Es de VIX Parece ser que esta de Pluto Por ejemplo Dice Tiene 4 estrellas de 5 De 13,328 calificaciones Pluto TV es un servicio De streaming Que ofrece una amplia variedad Es un canal gratuito Según Pluto TV es un servicio De streaming Que ofrece una amplia variedad De canales Y líneas originales Y series Y este Pues Tubi Ok Ah ok Miren No sabía que tenía Spotify Es posible que requiera una tarifa Con Spotify para TV Puedes disfrutar de toda la música Y podcasts Que te gustan a toda pantalla Zapear por las Y ahí se queda Tubi Parece ser que también es algo gratuito Directivo Pues Es algo que Pues tienes que suscribir Y Tienes que dar tu tarjeta de crédito ¿No? Pues La verdad ahorita no Estoy como para pagar extra ¿No? Algo ¿No? Para Mount Para Mount Ok No pues ahorita no estoy para Formula 1 Dice temporada La Formula 1 Es posible que requiera una tarifa Pues ahí Ustedes si se quieren suscribir Ahm Recomendado Claro Claro video Ah aquí está Esta también la tenía Mira acá hay cosas que puedes ir agregando Depende si Ah también esta la traía Cinepolis Click Cinepolis Click Me llama la atención Por eso si pagaría una suscripción Fíjense Canal de drama Dice Y también los puedes buscar Si no aparecen aquí Los puedes ir buscando Géneros Películas Hay muchas cosas gratuitas Bueno Ah mira Esto también lo traía La televisión Fred TV También anda pegando mucho Parece ser Scroogey Roll Muchas cosas Requieren Es posible Hasta TV Azteca Es posible Que es de televisión gratuita Es posible una Tarifa Supuestamente Infantiles Música Y podcast Y puedes ver Cosas Podcast Conecta Y Muchas de estas aplicaciones Son pura música Que puedes ir escuchando Lo que te ponen Como si fuera una estación de radio Lo que es bueno Pero pues como yo vivo Con puros datos Ahorita tengo los datos Activados La verdad Ahí les va Ok Ah mira Salud y bienestar Dice Gaya Relajación Ese de De Gaya Me llama la atención Para Para despertar la mente Relaxity Eso llama la atención Naturales 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 Yoga El doctor del amor Se me escape Muy bien Religioso Aps Si tuviera Facebook Videos Que chilo No A ver Espérenme Déjenme ver Que Que tiene aquí Esto no lo he revisado Cámaras Cámaras en tu TV Cámaras en tu TV Religioso Religioso Viajes y compras Muy bien Acá están las configuraciones de la televisión Red Este Te aparece para configurar la red Wi-Fi Los controles remotos que quieres ir agregando O también puedes usar si te conectas a la televisión Por medio de la aplicación puedes usar tu celular Que tengas Bueno Donde tengas conectados Este Tu celular A la red que tengas conectados tus celulares Y este Donde tengas la aplicación instalada También Y Que los agregues a la televisión Es fácil todo eso Puedes escoger temas que vayas descargando O que te vayan recomendando por internet Puedes modificarle a muchas cosas De streaming Les puedes configurar los subtítulos también Este Aquí también Si quieres que te aparezcan Pero Son enfadosos Puedes configurar el nombre de las entradas de la televisión De Este RCA Y Este Puedes ponerles Modos predeterminados O sea como el brillo El contraste Y toda esa clase de cosas Este La calidad de la pantalla En que hay veces que se distorsionan mucho En los videojuegos se distorsionan mucho Algunas cosas Se miran muy pixeleado Si no la configuras bien O sea traza el 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 video En De la consola Entradas de la televisión Tiene tres entradas HDMI Y una que es como para Para que Avientes a otro Adaptador Este El sonido parece ser Esa que dice HDMI 3 Las otras si son entradas La otra es como salida Acá están las entradas de audio Para que lo configures Hay veces que Las enciendes como unas Veinte veces la televisión La veinteava vez que lo enciendes Enciendes sin audio Y tienes que Reiniciarla Aquí puedes configurar la televisión Para ponerle una clave Aquí puedes configurar Si quieres que te aparezcan Accesos directos allá O ocultarlos Puedes agregar cosas De la Apple Avisos legales Las políticas Todo eso Las condiciones de la cuenta Y todo eso La privacidad Ok Sistema Acerca de La hora Configurarle la hora Incluso no puedes configurarle la hora Tu manualmente Se configura como Por ejemplo Como que detecta La La Onda De la De la De la señal que tenemos Pero Pues sale La hora de cada programación Depende del canal Que estés mirando Ya sea Este Por internet O televisión abierta Que estés viendo Energía Ok Cuando Esta televisión Es una Roku GBC Para Cuando te inicie Sin audio Entras a Sistema Aquí la puedes reiniciar Esperenme Energía Ah si Sistema Energía Y reinicio De sistema Y ya lo reinicies Y ya puedes Volver a tener audio Porque Esta televisión Como que trata De escoger La mejor entrada Pero pues en que no tengas Conectada A veces se ondea O Se satura el sistema Como Cualquier Sistema operativo Tienes que reiniciarlo Porque hay veces Que fallan otras cosas O se llena la memoria Y ya no Te deja sobre escribir En la memoria RAM O lo que sea Fuentes USB Ah este Cuando recién la compré Traía preinstalada La La aplicación De Roku Media Player Y este Cuando Se actualizó El sistema Pues de a fuerza Lo tuve que actualizar Porque se actualizó Solo Empezó a actualizar Y ya después De esa actualización Se actualiza En segundo plano Y ya no te molesta Pero Lo malo Es que Es que Como se llama Se desinstala Esa aplicación Y tienes que buscarla En canales Ahorita Ahorita les digo En donde Pues Puedes replicar Tu pantalla O lo puedes También actualizar De forma manual De Este Como se llama De ver si ya hay Una nueva actualización La puedes Aquí van dos veces Que se me actualiza Sola Ya Este Puedes configurarla Para Modo visitante Por ejemplo Si un pariente Tiene una cuenta Roku Y tiene Películas Ya Ahí Previstas Ahí Y ya las tiene En su lista De reproducción Y pues Para no estarlos buscando Te pide permiso Para que Más rápido La encuentren Pues aquí está La opción Aquí están Este Las configuraciones De fábrica Puedes Reestablecerla Pero tendrías Que volver A hacer todo Todo Otra vez Con la configuración Puedes restablecer Todas las configuraciones De red Puedes agregar Controles Este Por ejemplo Si compras Otro control Roku Este Es que Hay dos versiones De controles Roku Este No trae Este Para El botoncito Del Del micrófono Para Para Decirle Por voz Este Que busque algo Este Y hay otra Versión Que si Y se lo puedes Configurar Y adaptar O simplemente Puedes usar El celular Mientras que Este conectado Tu red Y mientras Tenga la aplicación De Roku La buscas En la En la tienda De tu preferencia Este Ya sea Este Google Play O La tienda iOS Esa Que Que tienen O La tienda Esa De Microsoft No se Depende De lo que Estés Usando El sistema Operativo De tu celular Que estés Usando Y también Puedes Replicar La pantalla De Pues Estos Sistemas Operativos De mis Celulares Son muy obsoletos Así que No se Puede Transmitir Completamente Todo lo que Estoy viendo En mi Celular No más Ciertas Cosas En Youtube Y así Aplicaciones Compatibles Pero Los Celulares Que tienen Androids Más nuevos O computadoras Puede reflejar También la computadora Por medio De un Código De enlaces O de Escanear Algo Y pues Está bien Porque Puedes ver Muchas cosas Gratis Pero No todos Gratis Porque Ellos Ganan Con los Anuncios Pues Veamos Vamos a ver Un poquito Aquí te recomienda Cosas O para que Instales Otras Aplicaciones O lo que Sea Veamos Un poquito La imagen De la Tradición Veamos Un poquito Ahí la tengo En modo Normal En YouTube Este video Lo tengo En una memoria USB Pero se me Descompuso Y ya se borró Ni moja La tuve que Formatear Y ya se borró ¡Ey! ¡Acaa! ¡Ey! ¡Acaa! ¡Mierda! ¡Ey! ¡Acaa! ¡Mierda! 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 Este video lo había hecho con mejor calidad, pero pues... Cuando empiezan a fallar las cosas, ni modo. ¡Acaa! Y este video, pues ya lo quería hacer. ¡Ey! ¡Acaa! ¡Mierda! ¡Cierra, perro! ¡Decuérdate, cariño! ¡Mierda! ¡Que se te distrae! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Demos000題! ¡Suscríbete! ¡ samen al curso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!